El 30 de noviembre llegan los Premios Navarra Televisión. ¿Quieres acompañarnos? Llama o escríbenos un e-mail y pide tu entrada. Será una noche mágica en Baluarte en la que nos acompañará la música de Atacado. Y bailar con la felicidad desnuda. Merchen. Y dime qué quieres de mí, me has dejado ya de querer. Revolver. No hay más de la que la calle y la mujer no va a dar. Y muchas sorpresas más. El 30 te esperamos, porque estos premios también son tuyos. Los de Navarra Televisión.